El Issste continúa supervisando a ras de tierra para verificar la mejora y reforzamiento de unidades médicas. Nuestro director general, Pedro Centeno Santaella, visitó la obra de la nueva clínica hospital de Palenque, Chiapas, la cual tiene un avance del 18% y se entregará funcionando en diciembre de 2023. Supervisó las clínicas de medicina familiar Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxla y la unidad de medicina familiar de Santiago Tuxla en Veracruz. En la reunión semanal con áreas del Issste involucradas en los nuevos hospitales, Pedro Centeno recordó que el nosocomio de Acapulco Guerrero será sustentable. Inician trabajos de mantenimiento integral en Estancia Infantil 73 de Veracruz. Portabilidad Pensionaria brinda certeza jurídica, agiliza y facilita trámite pensionario. Difundirán FOBISTE y PROSOC programas y beneficios en unidades habitacionales. Intensifica Issste detección oportuna de BPH, principal factor de riesgo de cáncer cérvico-uterino. Inaugura Instituto Exposición Pictórica La Senda del Arte en la Galería Buenavista de Oficinas Centrales. Realizará Issste sorteo de préstamos personales exclusivo para adultos mayores. Brinda Issste atención con perspectiva de derechos humanos e inclusión en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La familia Issste reconoce a la especialista Sagrario Hierro por más de 50 años de labor en el Issste. Muchas gracias por su entrega y dedicación a favor de la derechoniencia. Estamos construyendo un nuevo Issste. Gobierno de México